En el mesón Astur hemos vuelto con todas las medidas sanitarias y con la misma calidad de siempre. Contamos con matanza propio para realizar nuestro exquisito picadillo casero. Entre nuestras sugerencias nuestras chuletas entre cot, solomillo, cachopos XL, tablón de pierre y mar, tablón Astur y tabla del mejor embutido. Tenemos menú del día a diario con dos platos a elegir por el increíble precio de 9 euros. Además contamos con servicio a domicilio y de recogida de comida en local en horario de comidas y cenas llamando a los teléfonos 673 28 9583 y 617 68 9890. Comedor en ambas plantas del local y una amplia terraza para disfrutar en pleno barrio del Carvallero de una buena sobremesa. Nos puedes encontrar en Avenidas Cervantes número 2 justo enfrente del horrio del Carvallero. Ven y seguro que repetirás. Casi un año después llegó la victoria, pero qué victoria. Sí, se lo decía al línea que nos decía que no entráramos el campo a acelerar el detalle. Dije, tío, llegamos un año sin ganar, un poco de empatía. Llegó, bueno, llegó y mira dónde llegó encima, donde menos te lo esperas. Eso es lo típico que te dicen siempre. Dice, eh, y algún día llega, va a llegar el día que menos te lo esperes, tal. Pues llegó aquí en miles. La verdad que un 10 a todos, un 10 a todos. Bueno, y sobre todo, aparte de por toda la gente que está aquí detrás, que trabaja, de ellos, que se merecían una alegría, vamos. Más que nadie, también para acordarnos de Marco también, que el hombre estaba viéndolo ahí en el hospital y seguro que hoy va a dormir contento. Bueno, el partido, lo que se esperaba, hemos sufrido, porque aquí se sufre todo el mundo, pero el equipo defensivamente nuevamente ha estado de sobresaliente. Sí. A ver, para ganar un equipo como el Caudal necesitas que todos los astros estén alineados. Pues eso, los astros son que Javi pare lo que tenga que parar, que los defensas en la mogollón de centros laterales, que sabíamos que iba a haber, porque ellos trabajan mucho el 2-1 en banda y tal, que había que estar muy bien y así fue. Y que luego, cuando tuviésemos la pelota, saber dónde dirigir, saber dónde poder hacer daño, para que ellos vieran que nosotros estamos capacitados también de poder llegar a área contraria, otra cosa que otras veces nos costaba. Y hoy es que, aparte de los dos goles, sí que es verdad que ellos tuvieron muchas ocasiones, pero bueno, las nuestras también fueron unas cuantas. O sea, recuerdo otro par de ellas más, de Juan, de Chini, bueno, otra que tiene Eric también, llegadas, tuvimos muchas, muchas, muchas. Y bueno, al final tuvimos la suerte de que llegó en el 94. Bueno, ¿cómo viste ese gol de Chini? Porque entró llorando, ¿eh? Entró llorando, yo no sabía si había andado, cuando ya vi que pegaba con la red, entonces ya sí, claro. O sea, la locura, pones a celebrar, a saltar, a espantar, no sabes ni lo que haces, pero bueno, nada, bien. Nada, a disfrutar del momento y nada, pensar que al final seguimos últimos, que esa es la realidad, que tenemos siete puntos y que tenemos que seguir trabajando, pero que esta es la línea a seguir y que así podemos, es que lo hagamos de ver hoy, podemos plantar cara a cualquier equipo de la categoría. Entonces nada, dar continuidad al trabajo y seguir. Porque muchos nos daban ya por muertos, pero este muerto se vio al final del partido que está muy vivo, ¿no? Con la unidad de los jugadores y demás y el estallido, ¿no? Bueno, a mí depende de donde venga, me importa bastante poco. Nada igual, a mí lo que me preocupa es lo que hay dentro del vestuario, a mí que me digan que lucho de inmisión o que tal, vale. Se respeta porque, oye, la opinión de la gente hay que respetarla siempre, pero nosotros tenemos que pensar en lo nuestro. O sea, yo, nuestro trabajo está claro, de puertas adentro. Vosotros como directiva, yo como parte del cuerpo técnico, tenemos muy claras las ideas y las cosas. Entonces, bueno, da rabia porque cuando las cosas no salen y ves que lo tienes tan cerca, tan cerca, tan cerca, y es una y otra y otra y otra, y tal, luego que uno u otro digan que si somos un desastre o que si damos pena o que si no atacamos o que si no tal, bueno, son opiniones que, vuelvo a decirte, hay que respetar. Nosotros tenemos que estar por encima de eso y seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora, que, vuelvo a decir, nos queda mucha guerra que dar. Porque, bueno, está muy bien esto, pero a partir de mañana que con industrial. Y es que ya se lo para. De hecho, ya se celebró lo que se tenía que celebrar ahora, tal, unos abrazos, unas risas, y ya te digo, hasta mañana, que mañana cuando íbamos a entrenar va a prestar, porque, bueno, pues llegas después de ganar un partido y, bueno, la alegría del entrenamiento va a ser diferente, el clima va a ser otro, pero, bueno, van perdiendo y empatando y tal. El clima estaba siendo cojonudo y fue lo que les dije y lo que les valoro a ellos, que esa sintonía y esa cosa que hay ahora mismo entre el cuerpo técnico, jugadores y tal, se ve y se refleja y al final se ve en el campo. Chini, costó, pero llegó la primera victoria y un escenario idóneo. Idóneo, idóneo, por fin, ya tocaba, yo creo que el equipo lleva cuatro o cinco semanas ya trabajando como para conseguir este premio antes y es premio doble, premio para mí por meter el gol, después un mes sin jugar y premio para el equipo por el trabajo de toda la semana, toda semana y todo el mes. ¿Cómo volvías encima de lesión y cómo viste ese gol desde el campo? Bueno, cuando llegaba un minuto en el campo estaba diciendo yo, no era el día de volver Chini, mi cabeza estaba diciendo que no era el día porque me costó por la semana, el jueves también, gemelos y eso que se me subían y luego en el gol pues me salió a hacer lo que normalmente hago, tampoco fue nada del otro mundo, pero estoy contento por eso, por el trabajo del equipo y porque nos lo merecemos, que eso es lo más importante, que nos lo merecemos. ¿Habéis luchado contra Jabatos porque esto es un trasalante con la categoría, porque se anaza en el ritmo del juego y todo, no? Sí, joder, a ver, sabíamos que veníamos a este campo pues al hacer tú el 100% y que ellos no tengan el sub 100%, porque es así, tú puedes venir aquí a hacer un partido a la Virgen, pero ellos sabes lo que tienen arriba, tuvimos un poco de suerte de que Cristian a las dos o tres que igualmente hoy las falla, Borja se queda contra el portero y vuelve a fallar y luego llega Chini, que no es nadie, y me lo mete y pues así es el fútbol a veces. Y también estaba Javi, ¿eh? También estaba Javi, solo la primera parte, ¿cuántas paradas hizo? ¿Seis? Javi, la verdad que es un portero que nos está dando mucho, porque sin sus paradas pues igual llegas al descanso dos o tres cero y qué haces en este cacho campo dos, tres cero al descanso, y pa' casa. Entonces, yo muy contento, por el equipo y por mí. Porque ese noto al final es estallido la unidad que hay, ¿no? Bueno, aunque hay gente de fuera que igual dudaba, ¿no? A ver, por ejemplo, yo para mí, ¿eh? Yo, joder, yo... Falta muchos entrenamientos, pero yo desde el principio sí veo que hay una unidad en el equipo, ¿qué pasa? Igual algunas piezas pues se fueron descomponiendo y eso, pero yo creo que el grupo estaba desde el principio, solo que hacía falta que alguien pusiera las palabras sobre la mesa y decir que hay que unirse, que era ya lo que había, pero ahora se nota más, desde fuera se ve. Antes solo notábamos nosotros, ahora ya la gente que nos ve, o la gente que nos sigue, o la gente que pasa un día por algo de Miranda, dice, coño, eso es un equipo, entrenando. Pero bueno, no se ha hecho nada, seguimos colistas y a partir de mañana contra el Juego Industria, a pensar en el Juego Industria. Ahora cuando salgamos por la bahía ya se ha acabado esto, entonces a entrenar y a hacer lo mismo que hicimos hoy, pero el domingo en nuestro campo, así de claro.